Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a TheAile Estamos probando el servidor, hace mucho que no veníamos a los oficiales Vamos a probar el servidor oficial EU1 mismo Que es donde más gente hay hasta ahora Y nos vamos a hacer UTAs Estamos Zira, Urbis y yo Nos vamos a hacer UTAs, bueno, creo Yo me echo UTA Yo también Que pequeñita soy Y vamos a ver como está la cosa Me choca, me choca ver que en un oficial Haya normas, me choca bastante Por eso se supone que además tendría que haber unos GMs Que estuvieran pendientes, pero no hay ni un GM Lo que bueno, vale Y hemos salido cerca de la antena, lo que puede estar bien Zira ha salido del otro lado del mar Está un poco mal Pero bueno Que me suicido, eh Pues ayer huyendo de esta gente descubrí el Valle Encantado Ya lo vi Zona guapísima Más para los UTAs Que pueden ir saltando con las piedras Pues mira, si crecemos podríamos ir a verlo Vale Vale, el único inconveniente ahora es conseguir agua, comida Y crecer a sub Porque una vez crezcamos a sub Esto será mucho más fluido Todo Sí Y que no nos mate un velociraptor Eso Sí, también Madre mía He salido en... En Cuencalandia, ya te veo Sí Ah, mira Hay un de Isle Official No Rules Que es un V3 para 20 slots Anda, que huevos tienen 20 Sí, sí Un V3 para 20 Sí, sí Brutal Brutalísimo Claro, claro, claro Ahora mismo estoy pensando en ello Bueno, pasa nada Nos va bien que sea de noche Porque somos pequeños La noche nos cubre Nos cuida Sí Y no se ve nada Y nadie habla por el global ni nada Aquí Claro Porque no está activado Aquí Ah, claro Ah, muy bien Así no tenemos que... Bueno Mal y bien Mal para nosotros Para los que cazamos escuchando al resto Ya Pero bueno Pero seguro que hablan por grupo y se les escucha Eso sí Vamos, ratilla sauria Paran, paran, paran Paran, paran, paran Bueno, estés dentro, ¿oís? A ver, Urbis Damos grupo Sí, voy ahora He hecho uno Cierro la puerta Estoy saliendo ¿En qué oficial habéis dicho que estáis? En el 1 En el 1 Europa 1 Vale Ostras, si puedo volver a rastrear Y a olisquear Cerda Te han acostumbrado a Alberto ya Ahí vemos el agua ya Mira, ahí veo el puerto Ese Desde el otro lado, ¿no? Sí Pues no te queda vuelta Todavía Te diría Te diría suicidarte Pero es que tampoco tienes garantías de salir mejor Oh, sí Me voy a suicidar Bueno, que me queda poca esta mina Me suicido Te tiras al agua a nadar y listo Sí No, pero hay que estar más cerca de allí Con otras, ¿no? Lo habéis dicho Sí Sí Para ver cómo está el servidor y tal Cómo están las cosas No es un dinosaurio cómodo, ágil Crece rápido Crece rápido, exacto De los oficiales hay rotación, en serio Vale Basura Ahora, pues ya estoy Vamos a buscar a Urbis Ahí está Urbis ha aparecido más cerca Me estoy muerta Sí, Urbis está mejor La verdad Me morí Yo estoy oyendo a Urbis Todo el resto Eh, creo que estoy más cerca Estoy cerca de la cúpula Eh, mándame el grupo Creo que estoy mejor, ¿no? Sí Estáis bastante mejor Te vamos hacia ti, Fer Hombre, yo voy aquí al... ¿Qué ha sido eso? A la charca que hay ahí ¿Has escuchado eso, Urbis? Sí, lo estoy escuchando todo el rato Pero no se lo ves Oh, ¿un Uta? Ah, no, el Uta no Acabo de escuchar un Uta, pequeño Y algo muy grande Yo acabo de escuchar un Ava Yo acabo de escuchar un Ava Un Ava con un Uta pequeñito Parece que es medio malo Es un Urbisaurio A por él ¿Pero qué dice? Muérdele una uña ¿De qué va a subir? ¿De qué va a subir? Uy, se ha asustado el Ava ¿De qué? Dios, como para coger la Ava, ¿sabes? Con el Uta chiquitín Sí Nadie no corre En cuanto a que no corre el Ava Y el Uta no mete Hombre, pues ahora tiene 10 de fuerza Compensa más buscar ese Pitaco Que ha sonado por ahí ¡Uh, el Ava! ¡Vale! Es como un Tricerato Pues es grande para mí ¡Uta, no lo cojo ni de Wasa! A ver si es un Pitaco o algo Porque si no Estoy apañado Ah, mira, está clareando ya ¿Sí? ¿Dónde ha salido, tira? ¿Eh? ¿Dónde has salido tú? No lo sé Si yo no me conozco, Betred ¡Un Pitaco! Pitaco, me irías muy bien ahora mismo Creo que he salido Más cerca tuya que de First Pitaco, vuelve a rugir Anda Guapo Pitaco 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 Pitaco, chaco, chaco Pitaco Yo estoy a media comida ya, tío Va, mírale Te veo moverte, Urbis ¡Uh, qué bien! ¡Comidita! Tengo que estar más cerca, ¿eh? Bueno Pero antes te vas a bajar la loma ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? ¿Estás bajando? Sí Ah Me he tenido que tumbar Bueno, vamos a recuperar aquí ¡Uf, chaval! ¡Qué hambre traía! El pobrecito Bueno, la pobrecita Venga, recuperamos la stamina Bueno, mejor ... ... ... ... ... ... Colby, no te vayas Se ha ido la carcasa ya Se pudren súper rápido los cuerpos Joder, por qué suerte Sí, creía que un pitaco ya no está Madre mía Vamos, que fue a comer rápido, ¿no? Sí, sí Cazar y comer, básicamente Te veo ¡Holi! 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 Tengo hambre Bueno y de dinosaurio tambien tiene hambre Estas malo tío Madre mía camuflaje entre los matojos Ya se me volvió olvidado lo pequeño que era luta cuando salía Recuerda que te podías meter las piedras hasta que lo arreglaron Es verdad Uy, oigo un luta mayor Eso no tiene por que ser bueno precisamente No, no Me lo comemos Claro que si Como No se yo Encuentro a un pitaco, que tengo hambre Si Porque con un luta adulto Con una cría de luta ya come ¿Has escuchado eso? Si Un taco ¿Por que tiene que estar atrás? Siempre pasa igual Un ave Un ave El ave No perdáis ni el tiempo con el ave El taco, buscar el taco Un velo Si Me reviento al velo Uf Por la derecha El lago está ahí abajo Si, está aquí delante mío Pero ya ha salido por patas Ya Bueno El luta parece que está en el segundo lago Madre mía Que pequeña hoja es Madre mía, que pequeña hoja es Soy un mico Soy un mico Nani, 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 nani Si Buah, que te echas a donde la hierba Y no se te ve Aquí hay una carcasa ¿A comer? No Pero es un bicho muerto ¿Y eso no se come o qué? Ya, pero si está muerto es porque hay algo Ya, aquí hay algo grande, eh En mi posición Uh ¿Un? Uno está grande No os fiéis un pelo No, no Me ha ido Hay que hacer Me he arriesgado por el bicho muerto Me quedo sin estar mirando bien Si No, no No os fiéis un pelo Me quedo sin estar mirando bien un tamarro que me come que me come y la cira que va hacia ti me escondido a ver si no me ha visto que no me vea que no me vea no me ha visto no me ha visto te ataca? no te ataca no? no me hace el 2 ah mira ya tenis papá y mamá donde estaba la comida? mira que me muero este lo ha comido el ups ahí hay otra carcasa ahí hay un haba muerto hombre eso sirve mientras no nos venga y nos muerda ay desde cuando hay otra fuente de agua allí a la derecha estoy flipando aquí tenemos nosotros agua no no si yo tengo agua pero estoy oliendo una que no conocía olubi segueme si si que he visto lava ah otro en el agua que verdad ahora corre 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 ay que llego uuuh hay que ver segunda presa del día pitaco lloro mira no que no tomas todo eh no no jaja jajajaja jajajajaja me tendrán el inestómago vacio ya eh jajajajajajaja jajajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Vienes tú aquí o vamos nosotros allí? Ah, yo me quedo por aquí No, porque es muy buena zona Para crecerlo, al menos hasta sub ¡Hala! Y ya ha desaparecido el cuerpo Se ha hecho carcasa del tirón Madre, no dura nada la comida, ¿eh? ¡Buah! Pero nada, nada Se ha ido mejor Creo que se ha desconectado O se ha ido, se ha ido Se ha ido Ahí está, recuperando esta mina ¡Uy! ¡Mira! Que podamos Y no estoy tumbada Somos peces Aquí sí que no nos ven Aquí no nos ven a nadie Se ha ido ya Adiós carcasa Adiós carcasa Bye bye Pez, mira, somos... Peces Sí No puedo verlo ahora Mira Cuando pueda Luego ¿Has metido la cámara Debajo el agua? Vale, ya tenemos la estamina full Vamos a echar un ojillo Por ahí Bueno Pues o hacen algo O si los oficiales... Bueno Claro, supongo que por la tarde-noche Tendrá mucha más gente Pero claro, ya también imagino Que si hay un bajón tan grande Turno, digamos, de mañana europea Significa que por la tarde También hay menos gente De la que había antes Es probable Así que... Uh, beluta ¿Es marrón? No lo sé He oído gritar ahí a lo lejos Voy a esconder aquí Vamos a esperar a que pase tiempo Mientras tengamos comida y agua No hay problema ¡Uy, va, uy, va, uy, va! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un halo pequeño Con un velociraptor Justo a mi lado, ¿eh? Y se lo está cargando el velo ¡Eh! ¡Sí, sí, sí! Creo que es un halo Un halo... No sé ¿Por qué no rota? Que me meto a la pelea yo también, ¿eh? Claro, ayuda el velo Sí, sí, totalmente ¿Cómo lo sabes? Nuestro hermano Pequete Allá voy Sí ¿En serio? ¿Ahora me vas a intentar comer tú a mí? ¡Ah, no sabes pivotar! ¡Interesante! ¡Oba! ¡Dios! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Me he pillado! ¡Me he matado, man! ¡Claro! ¡Un bocao! ¡Te mata! No me tenía que haber... Es que soy muy pequeño todavía Es que... ¡Demasiado! Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Ha durado 10 minutos! ¡Bien! ¡Qué mal! Es que tiene toda la ventaja del mundo Que pega un boca y me mata Y yo aquí mordiéndole el culo eso hace un rato ¡Para nada! ¡Claro! Pero... Ya ves tú No tengo ni agua Donde he salido ¡Madre mía! No tengo ni agua He salido por la parte de atrás del mapa ¡Vamos a por el agua! Queda... Sí Te iba a decir ahora mismo Sigue el agua y está aquí muerto Y aquí un agua muerto Ah, pero es... ¿Dónde está el agua muerto? ¿Es atrezo o qué? Ah, ¿no? Aquí, aquí Aquí adelante Pero aquí se escucha en el carcaso Bueno, pero aquí no voy a sobrevivir yo mucho tiempo Sin agua Por eso es que hay un dinosaurio grande por acá Nosotros no tenemos comida y agua Joder, donde estaba yo estaba muy bien No me tenía que haber movido Ya En cuanto a que escamos vamos contigo Pues todo va para rato La manada de gigas tengo aquí Estupendo ¡Ah, Tomás! ¡Pobre pe... Siempre le pasa a él Lo que no le pasa a él, no le pasa a nadie Muérdele, ¿eh? Yo le muerdo A ver si te has pensado que no Mira, a lo mejor se ríen y no le hacen nada Nada más que por decir ¡Mírales qué gracioso el Ute intentando mordernos! ¡Ja, ja, ja! Pues van dejando un rastro de carcasas ¿Está bien? Yo voy detrás ¿Eh? Mira, pues sí Al menos comida tiene Sí, sí En nuestra carcasa se ha ido a la caca Si acercarse se acercará poca gente Este lago suele venir bastante gente, ¿eh? Urbis ¡Hala! Carcasilla ¡A comer! El vídeo de hoy va de... ¡Tripas! ¡Sí! ¡Tripas! ¡Sí! Sí, que se está... Está bogeado, tío ¡Mírales! ¡Son tres o cuatro! Podemos ir y pegarle un bocado, Urbis Y sacarle del agua A ver si podemos cazar ¡Vamos! ¡Hermano! ¡A cazar! ¡Oiga! ¡Me he echado! ¡Muy bien! Estaba... Pensaba que estaba echado Estaba acechando Espera, espera, espera Que voy a ponerlo por el otro lado Primero ¡No me hago! ¡Les hago gracia! ¡Son cuatro gigas, loco! ¡Se ha movido! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ya se está moviendo! ¡Dale, dale! ¡A otro botón! ¡Ahí se va corriendo! ¡Es un nido! ¡Están anidando aquí! ¡Es aquí! ¡Sí! ¡Ahora da la vuelta! ¡Pero que cómo! ¡Corre! ¡Que da la vuelta! ¡Que da la vuelta! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No! ¡No, si estás asesino de la primera! ¡Wala! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Voy, voy, voy! ¡Sí! ¡Está muy tocado! ¡Está muy tocado! Creo que soy la mascota de la familia ¡Que vuelve, que vuelve, que vuelve! ¡Que te muerdo, que te muerdo! ¡Ahí está! ¡Se va a escapar porque se ha parado justo! ¡Ya está muerto! ¡Ah, ya ha caído ya! ¡Hemos cazado un nava! ¡Qué buenos somos! ¡Ajá, pero claro! Aquí encima de la catarata supongo que habrá agua para beber ¿El qué? No sé Que supongo que si hay una catarata en la parte de arriba Será río y se podrá beber ¿Será río? ¡Claro! Porque la catarata da al mar y entonces no se puede beber Pero la parte de arriba en teoría sí, ¿no? Claro, debería ser agua dulce ¡Oh, pues están ahí criando los gigas! ¡Qué buena casa! Yo mejor no me meto Me dijo que todavía me llevo un bocado ¡Oh, pues yo esta zona del V3 no la conocía! Dime que aquí puedo beber Y me quedo por aquí a vivir ¡De momento! ¡Sí! ¡Aquí puedo beber! ¡Yohú! ¡Mama, soy un espino! ¡Ay, por Dios, no! ¡Ya no soy nada! ¡Mama, soy un algo! ¡Mira, mira, mira, Less! ¡Pues están criando aquí! ¿Sí, señor? ¡Sí! ¡Pues ahora vamos a ver! ¡A bichear! ¡A lo mejor nos coge! ¡Estamos en cuenta, eh! ¡Crecé primero a su! ¡Claro, claro! ¡Cuando pescamos, cuando pescamos! ¡Tengo un problema! ¡Qué simpáticos! ¡Te ha convertido en la mascota! ¡Sí! ¡En el perrillo! ¡A que me quedo! ¡A crecer! ¡Pues muy bien! ¡Venga! ¡Uy! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡No es que me he curado poquito! ¡Sí, bueno, da poco! ¡Espero que me cuatriplica o quintuplica el tamaño! ¡O sea, no está mal! Tenemos la cena preparada allí, tío Si Si no se pudre para cuando lleguéis Es muy de hacer esto Pues si ¿Cómo vas? Yo estoy casi a tope ya Y duerme Y falta la unita Venga, ahí come Yo ya estoy, cuando digas Vámonos Sin sprint ya ¿Qué haces? ¿No has mordido? Aquí no Al aire Al aire, al aire ¿Por qué morda al aire? Porque no me acordaba cómo mordía Abajo Quedaba la pantalla, ¿vale? Madre mía Creo que estamos llegando ¿O no? No lo sé Estoy al final de mapa ¿Siguen los gigas ahí? Sí, sí, están criando O sea, ahí no se mueven Pero están justo en el borde En el mapa Yo estoy más arriba Yo estoy separado Bueno Que si no No, no Van a ver dos utas Y van a decir ¡Ah! Amigo Sí, sí Lógico, yo también lo haría Servicio a domicilio Sí Uta a domicilio Se le uta Se le uta Se le uta Se le uta Yo voy comiendo Voy echando el abato lo que pueda Vale De huevo a su boca En menos de una hora Venga, chavales Yo tengo aquí hasta cazada la comida O sea, ya Pero que qué dices Que hemos cazado ya Estamos llenos Estamos gordos De gordos Estamos gordos Madre mía Empecé el primero Y ahora voy el último ¡No! Como siempre Con el uta Siempre me pasa lo mismo Yo también Estoy gordita ya He comido Mira, eh Mira Que estoy a 0.93 Todavía Musiquita de amanecer Musiquita de amanecer ¿Y los gigas estos qué? Nada, ¿no? Nada Están por ahí abajo Perdidos No se les ve Estoy un poco alejado Es poco que es lo suficiente A ver si terminamos de crecer Voy a esconder Un poco Ahora voy y le muero